Jefa, pon la grabadora que ya empezó el espacio deportivo. Son las tres y cuarto, el desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores. Estás en Espacio Deportivo de la Tarde. Les digo que todos. Sí, güey, yo no sé, güey. Yo tampoco. ¡Vale! Ahí te encargo. ¡Átate, biólico, porque ya está aquel productor. Ya, como siempre. Claro. Pero bueno, no fue el de la noche porque, ay, te espero, Toñito. No cabe la nota, no, yo la meto, Toñito, aguante un corte. No, que en el interior se desfasan, le vale madre. Pero bueno, amigo, ahí estamos al aire. Se avisen, güey, avisen. Uno está checando aquí la información y no avisan. Caramba. Amigos de Espacio Deportivo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde. Sean ustedes bienvenidos al mal llamado programa de deporte, ¿sí? Donde hablamos de todo y nada. Y además, ya lo saben, somos unos profesionales. Ustedes nos hacen llegar el nombre y aquí desprestigiamos a la persona. Somos 100% serios, profesionales, y de eso tenemos más de 20 años que nos respaldan. Así que ya la saben, mi gente. Ya se la saben. ¿Tienes el número de WhatsApp ahí a la mano? Va, échalo. Pero para ahorita. Atiendan a René. No. ¿Ya? Bueno. Ahorita corre más lento que el poli. ¿Ya? En verdad, René. La neta, o sea, ni cómo ayudarte, compadre. La neta, digo, uno te quiere, te estima, pero ni cómo ayudarte, güey. Ya lo dijo la sexóloga Fortuna Ditchi con Mariana hace rato. No hace daño tragárselos. Neta, no hace daño, eh. Pero, pues bueno, contigo fue demasiado tarde, güey. Bueno, pues ya lo di. Bueno, también. Bueno, es que hoy no está el doctor del cáter, Pepe Segarra. La acaba de abrir su consultorio y lo tuvo que cerrar porque se largó al Super Bowl. Que, por cierto, y ya para saludar a mis compañeros y no hacerle, y no acigarrarme, este, pero bueno. A nombre de Eduardo Cortés, que sigue festejando su cumpleaños. ¿Cumpleaños? Todavía. Sí, sí, todavía, todavía. Del cuñado, que, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Digo, la neta. Ay, líder, ay, líder. Bueno, en fin. Mi querido Poli Toluco, ¿qué transita? ¿Dónde andabas? ¿Qué pachuca por Toluca? ¿Qué pasó, Alex? Edson, saludos, buenas tardes. ¿Qué vino el Poli? Sí. Aquí estoy presente. Ayer nomás fue una cita con el especialista. Ah, ¿qué especialista? No, no. ¿Qué especifica? No, no se puede decir. De hecho, creo que... Lo mando a saludar, viejos lesbianos, el proctólogo manco. Eso lo mandó a tu what? Ahora, sí les quiero aclarar, nada más una cosa. Es por enfermedad, no por gusto. ¡Ah! ¡Ay, tú llevas de la idea! ¡No, no, 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 no! Todavía no llego a esas estancias, instancias o como se llamen. Prepara él siempre sucio. No, no por estar enfermito, no por gusto, ni porque de plano ya me gusta. Pero del celebro. Arroz con popote o porque no, no. Pero Poli, ¿qué? ¿No te mandó para confirmarte tu cita antier? Y te dejó este mensaje en el whats, el proctólogo manco. Prepara él siempre sucio. ¿No te mandó un mensaje de la próstata? Dice Eduardo Cortés que si fuiste un mensaje de la próstata. No, es que no. Porque tienes próstata, este, perezosa. Perezosa. Bueno, un saludo para todos. Y pues sí, a ver si alguien vio a Pepe que no se ha reportado. No sabemos si sí anda ya con los amiguis. O se perdió en el camino. O ya se perdió de plano. Bueno, esperemos que no, esperemos que regrese algún día de estos o se comunique por lo menos, ¿no? Ya sabes, va a aparecer después de dos semanas diciendo que el Super Bowl, que estaban grabando y que entraban a todos los programas. No entran en ninguno, no los pelan. Y nada, pero ya sabes, Poli. Pues sí. Mi querido Norteño, mi querido Edson Zúñiga, ¿cómo ves al Poli? Que regresó con el proctólogo manco. Porque le dijo el proctólogo, ¿qué crees que en tu última visita se me perdió mi reloj? Creo que se lo fue a devolver. ¡Qué asco! Tengo la imagen. Compañeros, muy buen día. Arrancamos con las efemérides. Te pido un favor, mi queridísimo Alex. ¿Qué fue lo que pasó ayer con Karim Abdul-Jabbar y Lebron James? Entiendo que Lebron James es un jugador de básquetbol. Yo sé que te vale madre el básquetbol, pero pues rompió un récord de todas las épocas. El máximo anotador, obviamente. ¡En una Copa del Mundo! No, güey, en un partido del básquetbol. ¡En Juegos Olímpicos! No, 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 no. Y ese récord... ¡En atación! ¡Karim! No, 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 espérame, ¡eh! En las grandes ligas. Estoy bien bruto y me interrumpes. Karim Abdul-Jabbar tenía el récord de 38 mil y tantos puntos anotados, entiendo, en toda su carrera. Y ayer Lebron James rompió ese récord. ¿Es verdad? Te cabe toda la razón. Toda toditita, ¿eh? No, es la verdad. Ayer fue un día histórico para Lebron James, el jugador de los Lakers de Los Ángeles. No, el partido fue sensacional. Rebasó la marca. Se detuvo en ese momento el partido, Paul y Edson, amigos, para hacerle, pues, un homenaje, una ovación con todos los que estaban ahí en la arena. Un video con sus momentos más importantes. Ahí estaba su familia. Estaba el mismo, este, ¿cómo se llama? ¿Abdul Karim Yabal o cómo se llama? Karim Abdul-Jabbar. Al revés, pero bueno. Ahí estaba también para estar presente en este nuevo récord. Oye, Alex, y obviamente este hombre está en activo, o sea, todavía continúa su carrera y va a seguir metiendo puntos. Entonces, por mucho va a superar a Karim Abdul-Jabbar. Sí, 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 sí. Sí, pero cualquier tienda de conveniencia da más puntos que él. Sí. Bueno, ha de cuenta que ladró un perro. No defiendo a mi amigo el Poli, pero su chiste fue igual de malos que los que tú cuentas, güey. La verdad. En 1828, Alex y Poli, en 1828, un día como hoy, nace Julio Verne, escritor francés considerado junto con H.G. Wells, fundadores de la literatura de ciencia ficción. Entre sus libros más populares figuran Viaje al centro de la Tierra, de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, que ese es un clásico que todo el mundo conocemos, La Isla Misteriosa y La Vuelta al Mundo en 80 días. En esa película participó hace muchos años Cantinflas. Sí, sí, la vi, la vio Poli. Blanco y negro todavía. Ajá. Sí. ¿Qué más? Un día como hoy, en 1910, el empresario y editor estadounidense William D. Beyoncé fundó los famosos Boy Scouts. Se trata de un movimiento ideológico que busca educar a niños y jóvenes a través de un método inspirado en la vida militar y el contacto con el aire libre. Oye, ¿y ustedes en alguna época de su niñez fueron? ¿Fueron parte de ese grupo? ¡Manada, manada, manada, manada! ¡Manada, manada! Sí, sí. ¿Cómo gritaban? ¡Manada, manada, manada! ¡Me pones! No, no, con nene. Manada, o sea, hablando de grupo, de equipo. ¡Ah, manada! Ah, qué bueno, es que de repente se distorsiona por el internet. Oye, pero métete eso a la bragueta, Alejandro, no manches, o sea. O sea, estamos hablando de los Boy Scouts y yo estoy hablando del grito, donde todo el mundo nos juntábamos para hacer un trabajo de equipo. Y así se decía, ¡manada, manada! Y tú luego, luego te abres la bragueta y no sé qué dedo meñique te sacaste de ahí, qué asco. Ajá, ok, ok. Ya, 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 dije, pues nada más está el poli aquí, pues ni modo. Si hasta salivaste, cuál asco. Si tú lo tienes ahí a la mano, puerto. Sí, pero yo no lo veo. En 1926 se crea en Estados Unidos Walt Disney. ¡Órale! O sea, a ver, explícate. Los estudios de Walt Disney se hacen o nacen en 1926, un día como hoy. ¿Tu película favorita, Poli? ¿De Walt Disney? ¿De Walt Disney? No, pues... ¿Cómo se nos sienta? No, güey, está hablando de películas infantiles. No, de ahí sí son muchas. En ese tiempo... ¡Oh, Poli, pero una! ...donde salía el Pato Lucas. ¿En Panorama? Pero se no es de Walt Disney. ¡El Pato Lucas no es de Walt Disney, animal! Ah, no, es de Warner Bros. ¡Ah, Poli! No, es... ¿Tú vas a salir con tu Mazinger Z? El zorro y el sabueso, a mí. Te veo, creíste. Es de las que me ponen a llorar. ¿Y tú, Edson? Pocahontas, amigo. Me recuerda a un amor que tuve. Una muchacha que le ayudaba a mi mamá al que hacer. Y Pocahontas se parecía a un resto. ¡Ah! ¿A ustedes qué? ¿Cuál es su favorita? ¿No? ¡Cacharra! ¡Ya síguele! ¡No, en verdad! ¡Háganme favor cada cosa que sacan! Un día como hoy, Alex. En 1931 nace ese gran actor de cine, James Dean. James Byron Dean. Famosísimo este actor, que además también falleció muy joven. Si no mal recuerdo, en un accidente automovilístico. ¿Andaba pedo? Yo supongo que sí. ¿No era James Dean? No, James Dean. Ese es otro. Ese es el James Bond. Ese es el 007. Ese es otro, Poli. Ah, es que como se escribe diferente, como se pronuncia, pensé. Oye, y este sí va para todos nosotros, porque obviamente es el parteaguas de algo que disfrutamos hoy en día. En 1941 nace la actriz Kitty de Hoyos. Y en Junto con Ana Luisa Pelufo, una de las primeras mexicanas en desnudarse en la pantalla grande. A partir de ella, viene el famosísimo Pelos Channel. Porque en un hoyo se te puede escapar absolutamente todo. Esta Ana Luisa Pelufo no es la que sale en Pedro Navajas. Sí, sí, es verdad. Con Andrés García. Sí, Ana Luisa Pelufo. Ajá, salieron varias, ¿no? Enseñando el peluche. Sí. Digo, Pelufo, dice que se llama. María Luisa Pelufo, esa es otra, Ana Luisa Pelufo. En 1947, Alex nace la actriz mexicana Florinda Mesa. ¡Órale, la florinda! Destacada por ser una estrella femenina de las exitosas series de televisión El Chavo del Ocho, tienes El Chapulín Colorado, en las que también da a conocer sus dotes como escritora. Se casa con el productor Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Se casó con él, pero se la andaba dando. ¡No, no, no, no! ¡Con Kiko! ¿Con Kiko? No, no entiendo. Sí, sí, sí. No, no entiendo. Es como aquello de vamos a hacerle al amor como el Chavo del Ocho, hasta dejarte el Chapulín Colorado. No, 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 no. ¡Espacio Deportivo! ¡A la espacios Deportivo! ¡Son las 13 o 8! ¡Abajo! Jornada histórica, la del martes por la noche en la NBA y es que LeBron James con un tiro de step back sobre la marca de Kenrich Williams del Thunder de Oklahoma City, cuando quedaban 11 segundos en el tercer cuarto, se convirtió en el nuevo líder de puntos de la NBA al superar la marca de Karin Abdul-Jabbar de 38,387. Parasir Deportes, Memo García. Buenas tardes, viejos malditos y paqueteados. Oigan, le podrían poner un perdón, pensé que eras Nachito, al Toño Pantoja, que le va a las águilas desplomadas y también adora a la Cristi en Teciutlán. Son las 13 y cuarto, carajo. Y nota, el cigarro está paqueteado. ¡Ay! ¡Arriba, ay! Saludos, viejos paqueteados, hijos de Cristiano Ronaldo. ¿Otra vez no se conectó Pepe? ¡Qué bárbaro! Viejo huevón. Por favor, una mentada para ese señor. Y en Planepantla siempre son las 13 y cuarto, carajo. ¡Me vale, madre! Buenas tardes. Por favor, un viejo rey idiota para el señor paqueteado y pelón de Iñaki Manero por decir que nadie escucha Espacio Deportivo. El chupas. Viejo rancio. En Iztapalapa son las 13 y cuarto, carajo. ¡Viejo rey idiota! ¡Viejo maldito! Hola, buenas tardes, Alex Exton y Poli. ¿Me puedes poner las mayonitas porque eres mi cumple? Una vieja sabrosa. Y aquí en San Luis Potosí son las 13 y cuarto, carajo. ¡Vieja sabrosa! Hola, buenas tardes, padre Macuarros. Ahora sí, el estorbante puede hacer lo que él quiera, ¿eh? Al fin y al cabo no está el viejito de cabeza de calabaza para que le llame la atención. ¡Saco conclusiones! Bueno, un saludo desde la ciudad de Oaxaca, donde siempre son las 13 y cuarto, carajo. ¡Ewel, cállate! Buenas tardes, viejos paqueteados. Aquí reportándome desde el World Trade Center de la Ciudad de México. Por favor, manden un viejo sabroso para mi papá si nos está escuchando. Y aquí en Ciudad de México son siempre las 13 y cuarto, carajo, viejos malditos. ¡Viejo mayate! ¡Viejo sabroso! Buenas tardes, viejos cachondos. Mándenle una mentada de madre a Torno Moreno. Y aquí en Pachuca son las 13 y cuarto, carajo. ¡Ah, sí, ese sí! ¡Borale, viejos reyotas! Buenas tardes, tengan sus Mercedes. Buenas tardes, ya pónganle pilas a la ouija para invocar al viejo cabeza de calamar de Pepe Cegarra. Y un viejo y un chulo tronador para la fanis del Super 2000. Aquí en Tecitrán, Puebla, son las 13 y cuarto, carajo. ¡Bienza! ¡Sagroso! ¡Todo tronador! ¡Lenio! ¡Siempre tu amor! ¡Fans oídalo! ¡Que el ritmo no pare, no pare, no! ¡Que el ritmo no pare! ¡Abajo! ¡Más poli, hasta abajo, hasta abajo! ¡Suelo, suelo, suelo! No, no es hasta el suelo. Es que el poli es así, no es hasta el suelo, güey. ¡Ah, ya muere, ahí muere! Tu razón decía el poli, es que siento frío, si es que ya. Pues ya, ya estoy. Sí. Oigan, en cuanto me den chance, déjenme leer un mensaje de Marco Chávez, que es un güey que me admira mucho. Ah, ok. Si quieres, después de las cuatro, con todo gusto. Ok, gracias, Alejandro, yo también te aprecio. ¿O por qué no vas con el escorpión adorado? El escorpión drogado, no, es que nada más con puros políticos, güey. A nosotros no nos pela. Bueno, con Adela Micha. Pues sí. Pero pues me deja con la maca carriado y me tengo que estar descendiendo. Bueno, a ver, ok, échale. Pero antes de eso, les quiero pedir a todos, ¿verdad? Que al mismo tiempo y al mismo cántico, todos juntos le preguntemos, en ausencia del cuerpo ausente de Pepe Segarra, a Edson Sebaniga, si acaso tendrá resultado. ¡Epa! ¡Tepachero! Dale, de arriba, papá. ¡Córrele, Edson! ¡Córrele, Edson! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué ambulancia! ¡Ay, ya párenla, por favor! Pues párala tú, Edson. Y lleva la Cruz Verde ya, por el amor de Dios. Pero bueno, mis niños adorados y queridos, vamos a estos resultados de Pacheros. El famoso Atlético, el Atlético de la Paz, quedó cero, dos a cero ante los rayados de Monterrey. ¡Ay, no, bueno! Cancún y el Atlante, de obviamente de allá de Atlántida, quedaron uno a uno. Los Cimarrones, cero puntos ante Tlaxcala, los tacos sudados de Tlaxcala. ¡Esos han sido los resultados de Pacheros! Oye, ¿y el más importante? Este, pues Lebrón James, que ganó. ¡No, güey! ¿Quién sabe cuántos goles? ¡Pon orden, Poli! No, dijiste si el gatito metió golos y a quién le ganaron ayer. Sí fue ayer, ¿no? No, es... ¿qué pasa? Ya estás igual que eso. Ya ves esas visitas al proctólogo. ¿Qué pasó, Poli? Ya terminó el partido del Mundial de Clubes en Marruecos. Ajá. ¿Y qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué crees lo que? ¡Tembló horrible! Que el Real Madrid ganó. ¡Ah! ¿Ustedes que querían ver ganar al Madrid? ¡Qué caso! ¡Ganó! ¡Ganó 4 por 1 al Alí de Egipto! ¡4 por 1! ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¡Que el gatito no anotó! No anotó Karim Benzema por la simple y sencilla razón de que está lesionado y no hizo el viaje al Mundial de Clubes. ¡Otra vez no! Sí, sí. Creo que está lesionado del reto. ¿Qué no desgarren el duodeno? Ya aparece el de las chivas todo el tiempo. Vinicius Junior. Y el Toluca, perro. Valverde, Modric y Rodrigo y Arriba son los anotadores. ¿Y ayer el Flamengo no bailó? Ah, no, es que Luca Modric falló penal. Bueno, en fin, te le preguntamos a la cantina. Ya nos vamos al comercial y ya no leí mi mensaje. Dale, échalo, no importa. Ay, sí, ya nos vamos al... Espacio Deportivo. Ay, mamachita, en Espacio Deportivo son las tres y cuarto, carajo. Yucatán comenzó cuenta regresiva para la realización del Merida Open dos mil veintitrés. Asir Deportes, Edgar Flores. Buenas tardes. Par de dos y medio. Buenas tardes. Una mentada de madre para los que subieron las casetas de cobro. A mí en mi trailer me salen más caras, pero bueno. Un saludo para todos. Y acá en Ciudad Juárez son las tres y cuarto, carajo. Yo sigo siendo el Tuercas. Mi madre tuvo. ¿Qué tal, amigos de Espacio Deportivo? Pues, ¿qué creen? Acabo de ver a Pepe Segarra y no se fue al Super Bowl. Anda acá por Chutetelco. Lo anda traiendo un burro, lo trae de funda. Y aquí en Chutetelco son las tres y cuarto, carajo. No te sobregires ni digas idioteces. De verdad, tu ignorancia es infinita, imbécil. Buenas tardes, Espacio Deportivo. Un viejo huevón para Rogelio González Navarrete, que no está haciendo nada en su casa. Y aquí en Aguascalientes siempre son las tres quince, carajo. ¡Viejo huevón! Saqué un tres huevones y la que aburre, por eso no jala esto. Hola, hola, ¿qué tal, amigos de Espacio Deportivo? Acá desde Villahermosa, Tabasco. Soy Abel. Mándeme un viejo huevón porque, ay, acabo de tragar y pues ya me entró el mal del puerco. Y pues acá en Villahermosa, Tabasco, como en todo México, son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo huevón! A trabajar, puerco. ¿Qué pasó, viejos paqueteados? ¿No volvió a ir el Pepe? ¿Le podrían poner un viejo maldito a mi amigo el cueño y a su esposa no deja que me hable? ¡Vieja! ¡Maldita! ¡Viejo! ¡Maldito! ¿Cómo están, hijos del medio metro? Les hablo su servidor, Manotas, de aquí del corporativo de Sky. Díganle a Edson Zúñiga que lo manda a saludar la maestra Elba Esther Gordillo, que está en una relación muy firme con el JJ. ¡Vieja! ¡Caliente! ¡Vieja! ¡Maldita! Cervantes, mándale un saludo y un a trabajar, puerco, para mi tía Diana, que siempre los escucha en su comedor. Soy Fernanda y aquí en Oaxaca, como todo el mundo, siempre son las tres y cuarto, carajo. A trabajar, puerco. Saludos, viejos huangos desde Topica, Kansas. Y acá son las tres y cuarto. Y por ahí me dejó un recado, Sague, que quiere que Edson le preste al compayito para que le dé un masaje. ¡La migra, la migra! ¡La migra, llena la migra! Impresionante. Buenas tardes, perros. Me da gusto que estén los tres mensos hoy. Les mando saludos del Estado de México. Soy la señora Mariana. Toño trabaja porque la Yoyita lo tiene bien checado. ¡Vieja! ¡Maldita! Amigos, de regreso en Espacio Deportivo, escuchan, ya ven, qué diferencia, sin el cabeza de condón africano, ya ven, del cabeza de Badajo, con música popular, música que escucha la gente, no en inglés, y esos marihuanos, donde el poli se tira para que Pepe lo pise, donde Edson es bien, ay sí, Pepe, cómo no, y sus efemérides, y un día como hoy, no, 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 esta sí es música, música Vox Populi. Y bueno, hablando de eso, vamos rápidamente, Edson, arrancate, tenías un mensaje, vamos con mensajes. Sí, amigo, Marco Chávez, Marco Chávez, que es un gran admirador de tu servilleta, dice, Edson, no me gustó para nada cómo te ofendieron el día de ayer, amigo, no porque te vean idiota, ignorante, escaso de estudios y panzón, les da derecho para ofenderte. Yo te defiendo, compayé, a mí sí me gustan tus estúpidas efemérides y tus chistes que no dan gracia, te quiero mucho, Norteño. Esos son amigos, esos son amigos, no como el poli que me ofende. Bastante jodidón, diría yo, eh. Ha de ser tu machete, por eso. No, imagínate, si fuera machete, ha de tender filo por ambos lados, poli. Salvador Reyes dice, hijos de Adame, el chico, dice, saludos al poli, por favor, un viejo, maldito e idiota, Paco Muñoz, a Fer Navarro y Rafa Ambriz, porque son el trío más marimba de la logística. Les digo que todos. ¡Viejo, rey, idiota, viejo, maldito! Un saludo muy especial y un viejo maldito para Fidel Rodríguez, Fidel Rodríguez, que es el maestro de box, según él es maestro, entrenador. ¿De Adame? De box. Pues ya dame. Yo creo, ha de ser aviador y es su entrenador de Adame, porque según es el entrenador y maestro de mi hija Sandra, de box, pues yo veo que ha de ser aviador, porque creo entrenó a Adame a defenderse. ¡Vieja, saludos! Un saludo para él, total. Si es aviador, ni modo. ¿Instructor de box? Sí, instructor de box. Eso te va a decir tu hija, Poli. En el G3. Eso te va a decir tu hija, Poli. No, 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 no. ¿Confías a ciegas con ella? Yo he visto a su novio, ya lo conozco. Y también entrenan ahí. Bueno. O sea, también entrenan los dos con este disque maestro, según. ¡Ay, ajá! Dice David. David Lara dice, saludos desde Costa Rica. Siempre los escucho. Solo al Poli lo escucho cortado. Espero pronto volver a la Ciudad de México para llevarles unos regalos desde mi país. Ya de paso una mentada de madre para mí, para sentirme atendido. Desde San José, Costa Rica, son las tres y cuarto. Eso es todo. Pura vida. Pura vida, ánimo. Y aquí al norteño, al Poli, al tocaga. ¿Lo trae les palomas chicas? No, pues algo. No, bueno. Dice Manuel, aprovechando que no está el viejo mojapañales de Pepe con su música de marihuanos, pongan la canción de Déjalo Todo de José José para ir empezando a pulir vidrio. ¡Ay, ay, ay! Déjalo Todo, mitad de semana, miércoles ejecutivo, de saco y corbata. Y con esta tarde que ya está oscureciendo, ya está medio gris. Tú vele, René. Está cierro. Ya, váyanse por el historial. Déjalo Todo. Vente conmigo. ¡Ay, le voy, suegro! ¡Ay, adiós! ¡Ay, le caigo! ¡Gírame siendo salvo! ¡Gorracho, borracho! Sírvete la primera, Edson. Dice Hugo Becerra. Edson, ya lee mi mensaje al aire. A mí sí me gustan tus estúpidas efemérides. Saludos desde Querétaro. ¿Cuándo vienes por acá a dar un show? Ojalá que sea pronto, Hugo. Diles que pague, nada más que sí vayan. Daniel Martínez, viejos asquerosos, vean si el poli quincepezuñas no está caminando como becerro recién parido. Después de que el poli venusino le diera hasta para llevar como topper. Y el costeño norteño me preguntó si sus shows son iguales de intrascendentes que las efemérides. ¡Ay, no más! ¡Váyanse al cuevón! ¡Váyanse al cuevón al dieciocho para que se callen en los hicos, méndigos! Oye, saludos al Talas. El Talas, buen amigo de 88.9 Noticias. Este, hace mucho que no trae las tortas. ¿Vean las tortas de chila? ¿Te acuerdas, poli? No, y aquí en este horario no trae nada. Hasta alcanzabas. No trae nada. No, pues ya no. Pero estar en la polémica es que ya es tendencia, ¿no? Tendencia en redes sociales que Diego Coca es el que va a dirigir a la selección nacional. Es tendencia, no es oficial. Vamos a esperar, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Y además el Talas siempre me ayuda con las efemérides, Alex. Muchas gracias. Pues más bien te hace la chamba, güey. ¡Vámonos a comer! ¡El Pepe! ¡Sí, Pepe! ¡No está! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡El Edson, entonces! ¡No está, el Pepe no está! ¡Arráncate! Yo entiendo que el Pepe está en una cámara frigorífica, pero bueno, mis hijos adorados y queridos, lávense sus manitas bien recio fuerte, con harta agua, con harto jabón, que quede con una limpieza, con una pulcritud, con una asepsia digna de quirófano para operar una sabrosa. Una vez que se laven sus manitas y queden bien limpias, pues también el rabito, también el atrapamuscas, el sin esquinas, el siempre sucio, el por si me amas, el ahí nos vemos, el si me animo, el ahí ya llegué, el hace para allá, el dónde quedó el control de la pero bueno eso, el milaromas, el cicloso, el ojo del cíclope, el sin pestañas, etcétera, etcétera. Una vez que quede bien limpio, pasan a la mesa. ¿De qué manera, Renesito? Pasan a la mesa con esa categoría, con esa clase, con esa distinción, la donosura, dijeran los, quién sabe qué dice el viejito, pero dijeran esos bueyes. Y entonces, si fuera tan amable, mi queridísimo Polito Luco, decirnos qué vamos a comer today. No, ya mero lo digo con Romo, eh, también te tardas igual que él. A ver, a ver si me acuerdo, eh, porque ya lo mandé desde cuándo. Para ir empezando, es una pasta fusilli, pasta fusilli con... Pastosa la traigo, eh. Pasta fusilli, es que se la mandé al productor, pero no sé si... ¡Hola, Lalo! Que si por favor se la soplas al poli. Pasta fusilli con camarones, champiñones y tomatitos deshidratados. Ajá, y de plato fuerte, es filete de pescado en salsa de yogur con eneldo. ¡Ándale, con eneldo! Ajá. Unas piececitas de pan con mantequilla para acompañar, para que sepa más rico. Ajá. Y de postre, una rebanada de pastel de zanahoria con piña. ¡Ay, Dios! Y de tomar, de tomar para cerrar en tablas dos mezcales, dos mezcales con polvo de gusano de magrí. Con salcita. Con sal de gusano de magrí. Sí, sal de gusano de magrí. Y naranjitas, pues sí, naranjitas para darle sabor ahí un poquito y quitar el ardor. Pues sí que te los vas a tomar. Pues tú que fuiste al proctólogo manco, a ti tarde. Así que, ¿cómo ves, Edson? ¡Perfecto, mi poli! Ah, bueno, así que tus niños, bueno, que no son tuyas, ni de Alex, son de Pepe. Que todos los niños, que todas las niñas que coman... ¡Rico! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Y que coman... ¡Sabroso! ¡Buen provecho para todos! ¿Y hay un saludo especial, no? Después de la pausa, Poli, porque ya no va a dar tiempo. Después de la pausa, este, pues un chiste. Un chiste, Edson. Un chiste de cinco segundos. ¡Un chiste de cinco segundos! ¡Mi amor, cierra los ojos porque vengo llegando! ¡Despacio deportivo! Cinco noticias en un minuto. La liga española ya había aprobado la solicitud para que Sevilla, Betis, Real Sociedad y Atlético de Madrid jueguen partidos amistosos en México y en Estados Unidos el próximo verano. ¿Por qué vas muy rápido, amigo? Porque no quiero que me interrumpe y cierre la boca, maldito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me extrañaste ayer? Jornada seis en la Liga de Expansión. Celaya, Dorados. Pumas, Tabasco, Correcaminos y Alebrijes, Tepatitlán. Eso ya lo dijo, Edson. La FIFA ha anunciado a los tres finalistas para el mejor portero del mundo en los premios de Best. El portero argentino, Martínez. El arquero del Real Madrid, Igua Courtois. Y el arquero de Marruecos, Yacine Bonu. ¿Me extrañaste mucho? El alemán, Dominico Tedesco, ex entrenador del Schalke 04, ha sido confirmado como entrenador de la selección de Bélgica. Te pongo nervioso, Alec. Cállese, maldito. A falta de que se haga oficial, Diego Coca será el próximo entrenador de la selección mexicana. Sí, Alec. Cállese, maldito, Polito. ¿Ya? ¿Perminaste? ¿Fueron cinco o cuatro? Ponga atención mejor. Tú me pones atención mejor. Ya, le voy a poner, va a ver qué ahorita. También tenemos, Poli. Ajá. Unas mañanitas, por favor, muy especiales, con Pepe Segarra, si eres tan amable. Échale. Échale, échale. ¡Súbele! Las mañanitas que cantaba el Rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. ¡Felicidades! 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 Para la licenciada, Zapatitos. ¡Para Diana Rivera! A mí me pasaron la nota así, que para la licenciada, Zapatitos. Así lo estoy leyendo. ¿Quién te pasó ese dato, Lalo? La producción. Ah, bueno. Para la licenciada. Oye, unas palabras bonitas, Edson. Adriana Rivera, Edson. Ay, licenciada, muchas felicidades. Yo la verdad es que no tengo el gusto. Pero ojalá que algún día yo tenga la fortuna de ver esos zapatitos como aretes. O la verdad es que no sé. Digo, es que no sé, güey. Yo no la conozco. Ni sé cuántos años cumplen. Yo no sé. Perdón. Perdón. La ignorancia no se juzga. ¡Vieja! ¡Maldita! ¡Vieja! No sé. Ese fue el mensaje que le dejó a la licenciada Adriana, ¿verdad? A ver. Sí. Como su felicitación de cumpleaños. Como siempre. ¡Vieja! ¡Sabrosa! ¡Pues felicidades! Felicidades. No ha metido la pachanga, no sé si vamos a alcanzar pastel. Pero bueno, de parte de Miriam, que son uñaica, ¿no? No, no, no. Como calcilla y resorte. Ya han de andar borrachas, ¿verdad? Sí. No. ¿Qué, Lalo? Que Miriam y la licenciada son como qué? Como pituca y petaca. Como la guayaba y la tostada. También. ¿Como quién, Poli? Como la guayaba y la tostada. ¿Eh? No, si ya han de andar igual, así. A lo mejor hasta Miguel Ángel anda ahí también. ¿Crees? Festejando y todo. Festejando. Capaz que sí, ¿eh? No, güey. ¿Qué habremos hecho mal? Que ninguna nos quiere, güey. Ni Mariana nos quiere. Ni la licenciada nos quiere. O hay que bañarnos ya, güey. Tres, dos, dos. Espacio Deportivo. En México y en el mundo, la cerveza es para los comentaristas de Espacio Deportivo. El Super Bowl 57 en vivo por Fox Sports. Presenta. El coreback de las Águilas de Filadelfia, Jalen Hurts, dijo que todavía no dimensiona lo que significa estar en el Super Bowl y representar a una comunidad entera en el juego más importante. Es un momento histórico. Siento que le da a mucha gente en casa algo que esperar, es decirles a los niños que tal vez si alguien les dice que no pueden hacer algo, ¿qué se puede hacer? Es genial ser parte de la historia. No sé si realmente he digerido y entendido lo que está pasando todavía, pero tal vez más adelante. Pero obviamente, para mis padres y mis abuelos, esto es algo que no es normal, es especial. Ha sido mucho de hard work. Ha sido, Deportes Gabriel, Leila. El Super Bowl 57 en vivo por Fox Sports presentó... ¿Ya está? ¿Lick? Ya está mi amigo, Link. Aquí está. Buenas tardes, Link. ¿Cómo te va, Edson? Ya llegó tu cruz, Link. Sí, maldito. Tu amigo. Pensé que no iba a venir. No, sí. Te extrañé. No, yo no, Poli. Cállese. Vámonos para el primer nombre Trae el escape bien ancho Paso Fue la verificación Paso sin ver El primer nombre Policarpo Felicidades Manuel Reza Dame un abrazo Ayer fuiste el portólogo Para que te diera Abrázame Lick Para felicitarme El siguiente nombre Jovencio Se garra Uy, otro festejado en el programa Está bien Jovencio Siguiente Filadelfo Uy, las águilas El queso, el queso Filadelfo René Filadelfo Ya crees el queso Siguiente Cointa Cointa No será Coimbra Cointa No No, pues ahí sí no Esa creo que salió En la película de Macumba, ¿no? Y el último nombre Josefina Josefina Ah, la naranjada ¿Se acuerdan? La naranjada de Josefina Es una fina No, no hay ninguna Chepina Chepina, Chepina Peralta Claro Chepina Chepina Anduvo de novia con Pepe Sí, aquí Paques Mota La Josefina que te metieron ayer, Poli Ya ni me recuerdes Pues para todas las Pinas Felicidades Chepinas Ah, Chepinas Tienen la razón Porque en Pinas No fue de folia No, no, no El que le empinaron fue ayer Y ni cuenta se dio Oye, ganó el Madrid 4-1 Ok Ya nos vamos A ver si es cierto Que Diego Para que le ponga crédito a su celular Que ya era la gorra y ya dijo Es el bueno Y Se la está cobrando Almada ¿Y el piojo? El piojo No, que se va a ir a Tijuana Pues dicen también Pero ya nos vamos Acabó, gracias Gracias, Lick Gracias, Poli Gracias a todos Atención, despídete Como Dios manda Me cierro por fuera, güey Espacio Deportivo Váyanse al carajo Buenas tardes